En este vídeo te mostramos cómo participar en la happy hour de Binance en la cual nos van a dar 8 dólares retirables a todos los usuarios y además si tenemos un poco de suerte también nos vamos a poder llevar un BNB totalmente gratis. Esta actividad empezó el día 24 y finalizará el próximo día 2 de noviembre, todavía nos quedan 5 días y 14 horas para poder participar y aquí tenemos todas las reglas detalladas. Nos indica cómo van a estar repartidas las recompensas diarias ya que cada día van a repartir estos 5 BNB, los 8 BUSD para todos los nuevos usuarios, esto es muy guay porque son completamente retirables y luego también tenemos la opción de 2 BUSD de forma aleatoria para los primeros 500 usuarios. Bien, ¿cómo podemos empezar a jugar y empezar a llevarnos estas recompensas? Bueno, lo primero como es evidente necesitaremos tener una cuenta en Binance y también debemos tenerla verificada, nuestro CAIC previamente verificado. Si no tienes una cuenta te dejo un enlace abajo en la descripción del vídeo para que la crees, con este enlace te vas a llevar un 20% de descuento en comisiones de por vida y si no sabes cómo crearla te dejo también un vídeo por aquí arriba para que te sea súper fácil, está todo explicado de forma súper sencilla. Y para poder participar en la promoción debemos realizar dos acciones, la primera de ellas visitar la página que estás viendo en pantalla, yo evidentemente ya la tengo abierta pero tan solo debes pulsar en esta opción, en este pequeño botón para registrarte, en mi caso como es evidente ya estoy registrado pero te aparecerá para que aceptes y listo, ya estarás dentro de esta campaña. A continuación tan solo debes comprar criptomonedas por valor de al menos 40 euros con una moneda válida para la actividad, esto lo vamos a ver a continuación y tenemos aquí que estas compras deben realizarse desde las 16 UTC hasta las 23.59 UTC. Si traducimos esto con Google, le decimos buscar, nos dice que la hora de las 16 UTC en España, en la comunidad valenciana que es donde me encuentro yo actualmente, son las 18 de la tarde, es decir las 6 de la tarde. Lo cual nos lleva a que esta promoción solo es válida para los usuarios de la Unión Europea exceptuando a los Países Bajos y Luxemburgo. También nos dice que las monedas válidas para poder participar son el Euro, el BGN y el PLN. También nos indica que cada usuario podrá optar a varias recompensas, esto está muy guay porque por realizar tu primera compra con tarjeta de crédito o débito te van a dar este cupón de 8 BUSD totalmente retirables, por ejemplo el día 1, pero el día 2, día 3, 4 y 5 podrás seguir participando y te podrás llevar tanto el BNB como los cupones de 2 dólares. Esto está muy guay porque puedes llevarte bastantes más recompensas. En la parte superior nos indica cómo van a estar realizadas estas recompensas diarias, por ejemplo para los 5 BNBs van a repartir el primero al usuario número 1, el segundo al usuario número 500, el tercero al usuario número 1000, el cuarto al 10.000 y por último el usuario 50.000. Los 8 BUSD nos indica que todos los nuevos usuarios diarios, esto hay que aprovecharlo porque es una promo muy muy buena y ya por último el premio de 2 BUSD es para los primeros 500 usuarios existentes. Está guay porque si además de los 8 BUSD también entras dentro de los 500 primeros te puedes llevar 10 dólares y luego cada día te puedes también llevar 2 dólares extra como mínimo si estás bastante atento. Y bien para comprar criptomonedas con tarjeta de crédito o débito tienes aquí un link directo en el punto número 2 que te llevará automáticamente para que lo compres o por otro lado también en la parte superior en la pestaña de comprar criptos aquí tienes la opción de tarjeta de crédito o débito. El proceso realmente es muy sencillo, automáticamente introduces la cantidad de euros que quieras comprar, en este caso para la promoción el mínimo es de 40 euros, nosotros lo vamos a hacer con 45 por si acaso tenemos algún tipo de comisión o lo que sea para quedarnos dentro de la promo y a continuación seleccionamos la criptomoneda la cual queremos comprar automáticamente. Si no queremos exponernos a la volatilidad del precio podemos hacerlo directamente en BUSD, de esta forma el precio siempre va a estar estable, volvemos a introducir la cantidad, no sé por qué se ha quitado, 45 euros van a ser 44.74 BUSD, le daríamos a continuar, aquí debes introducir tu tarjeta, yo ya tengo la mía introducida pero tan solo debes añadir los datos, le das a continuar y a continuación deberás verificar desde tu banco o desde tu aplicación de fin. En este caso no lo voy a realizar porque todavía no estamos en el horario para poder participar, tiene que ser a partir de las 6 en la hora española, mira en el país en el que estés y revisa bien la hora para poder participar, tienes que ser de los primeros para llevarte uno de estos BNBs y de todos modos si no quieres poner tu tarjeta de banco te animo a que crees una cuenta en BERS, nosotros estamos utilizándola desde hace unos dos años aproximadamente, es brutal porque te puede servir de cortafuegos desde tu banco y todo tipo de aplicaciones con las que quieras pagar por internet, etc. Es muy fácil de utilizar y además te va a regalar 5 euros totalmente gratis y totalmente retirables al instante por crearla, validarla e introducir el código que estás viendo en pantalla. Te dejo un vídeo también por aquí arriba en el cual está todo de forma súper detallada. Y para ir finalizando el vídeo te animo a que participes también en el evento de Halloween que está realizando Binance, en esta ocasión va desde el día 25 de octubre hasta el próximo día 4 de noviembre, realizamos un vídeo ayer mismo, te lo dejo por aquí arriba para que le des un vistazo, es muy fácil participar y te puedes llevar un Bitcoin, un BNB o 100 dólares en la criptomoneda BUSD. Es un minijuego muy sencillito y muy fácil de participar, te vas a llevar estos caramelos y en función del ranking que vayas quedando te vas a poder llevar distintos premios. Está todo explicado en el vídeo que te dejamos por aquí arriba. Ya por último te animo a que te suscribas a nuestra newsletter en la cual vas a tener oportunidades muy buenas, vamos a estar realizando sorteos y demás, esto va a ser especial de Satoshi Factory y de los colaboradores con los que estamos trabajando y para inscribirte únicamente necesitas un correo electrónico y decirnos tu nombre. Es tan sencillo como esto y próximamente tendrás noticias, airdrops y oportunidades muy interesantes. Te dejo el link de registro abajo en la descripción del vídeo. Ahora ya sí, espero que te haya gustado y servido esta información, si es así como siempre te agradezco que te dejes un buen like, que te suscribas al canal, es completamente gratis y a nosotros nos ayudas muchísimo a seguir creando y compartiendo este tipo de contenido. Espero que tengas un excelente día, muchas gracias por tu tiempo y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao, chao!